Música Apreciados estudiantes, en nombre de la Universidad del Quindío, la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes y el Programa de Trabajo Social, les doy una cordial bienvenida. Música Este propone el estudio de las siguientes unidades temáticas. Unidad 1, denominada Introducción al Medio Ambiente, sirve para que ustedes entiendan los diferentes elementos conceptuales, teóricos y éticos que se dan en relación ser humano-naturaleza. La unidad 2, denominada Problemáticas Ambientales, entre lo legal y lo cultural, propone analizar esas problemáticas ambientales, saber de dónde surgen, mirar el desarrollo y la evolución de esas problemáticas ambientales y relacionarlas con la normativa ambiental global y nacional. Y a partir de allí, hacer propuestas para solucionar estos problemas de manera integral. La unidad 3, denominada Gestión Ambiental, propone también mirar diferentes planes. Entonces, van a ver ustedes allí el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Gestión Ambiental Regional o de la región donde ustedes se encuentren. Y vamos a ver también el sistema de gestión ambiental orientado hacia las diferentes organizaciones para que ustedes se apropien del quehacer profesional y ciudadano y sepan cómo lo van a trabajar desde su campo laboral. La unidad 4, denominada Mecanismos de Participación Ciudadana, va a ayudar para que ustedes puedan solucionar los problemas ambientales a partir de esos mecanismos que se van a trabajar allí. Para el desarrollo de las actividades del espacio académico, recomiendo revisar el cronograma de actividades, realizar las actividades autónomas que le van a ayudar con las actividades evaluativas, leer, leer las lecturas del espacio académico y tenga en cuenta la fecha y hora de los encuentros sincrónicos. Para finalizar, lo invito a desarrollar este espacio académico con ánimo y energía, que con seguridad le proporcionará una gran satisfacción en su aprendizaje integral. ¡Éxitos! ¡Gracias!